Gracias, vamos haciendo entonces Miren tus ojos y me desvení Ni tu mirada no sabré ver No tiene caso continuar así Si no te amas es mejor amar Desde el tiempo ya me acercé mal Tú no eres la misma y me trata mal Si ante mi Dios no me podría dudar Cuando te quise y te quiero Y tú darías Adiós, amor, me doy de ti Y esta vez vas a sentir Eres el mate atrás porque se te ha fatal Adiós, amor, yo fui de ti El amor destruirá Y te quise una vez y te quise 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 Desde el tiempo ya nada es igual No es la misma y me trata mal Y si ante mi Dios yo te podría dudar Cuando te quise y te quise y te quise y te quise Adiós, amor, me doy de ti Y esta vez vas a sentir Y esta vez vas a sentir Y te quise y te quise y te quise y te quise ¡Cállate! Miguel Azul y Maripa Bautista ¡Báiname! ¡Insuperable! ¡Báiname! Me han preguntado que si perdí mi venido a por ellos Yo les digo es el amor de mi vida Gracias porque como yo te quiero No te quiero sin ti y no te exagero Y a lo mejor no es un perfecto pecho Pero se soluciona tus besos Y aunque me toca Hasta veces llora Hasta veces que te amo Te voy a perder el beso Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Y aunque me he perdido Aun con mis torturas Y mis tonterías Siempre te voy a querer Me voy a cuidar Con el resto de mi vida Hasta que la muerte Un día no se pare Yo con ese tuyo Y tu mía Un día no se pare 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 Pero se soluciona tus besos Y siempre te voy a querer Siempre te voy a querer Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Un día no me aseguraré de enamorarte cada día Y no me aseguraré de enamorarte cada día Y siempre te voy a querer Y aunque me aseguraré de enamorarte cada día Y siempre te voy a querer Y contigo, tiene la decisión y su amnóstica Insuperable Se va para la última pareja, los alegres payasitos Que son para la primera pareja también Y para la segunda, la tercera Y todas las parejas de este vistoso comité Hoy amenagando a San Lucas, el evangelista Con nuestro amigo el tequilero Los amigos, los mejores tequileres de San Antonio Miguel Aguantzul y su maripón ¡Valeables! ¡Insuperable! Se apetece por rato mirándote Y bailar contigo Que tu mirada ya estaba llamándome Muestra verdad, mi Dios que yo voy ¡Ahhh! 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 Se apetece por rato mirándote Muestra verdad, mi Dios que yo voy ¡Ahhh! Muestra verdad, mi Dios que yo voy ¡Ahhh! ¡Ahhh! Se apetece por rato mirándote Muestra verdad, mi Dios que yo voy ¡Ahhh! Muestra verdad, mi Dios que yo voy ¡Ahhh! Se apetece por rato mirándote Muestra verdad, mi Dios que yo voy ¡Ahhh! Muestra verdad, mi Dios que yo voy ¡Ahhh! Muestra verdad, mi Dios que yo voy ¡Ahhh! Muestra verdad, mi Dios que yo voy Despacito, se refiere a tu cuello despacito Quiere que te diga el corazón al oído Para que te cuente el corazón conmigo Despacito, se refiere a tu cuello despacito Se refiere a tu cuello con la perito Y accedí a tu cuerpo, te lo muevo unido No te cuento el corazón conmigo Si te cuento el corazón conmigo Una verdadza, nadaza del corazón conmigo Despacito se refiere a tu cuello despacito Y nobody canbro a Catala Y accedí a tu cuerpo, me caucus conmigo Selbstzame scribbordito Y accedí a tu cacao, es allá de un cajito Y accedí a tu cacao, suave, suavecito Nos vamos en acá un poquito un poquito No te cuento el corazón conmigo En tu lugar favorito Pasito a tu cacao, suave, suavecito Vamos, me canto un poquito, un poquito Y yo lo he sabido Es fácil Bailarles Y superarles No, 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 no Bocados Despacito Vamos a comer con la mano arriba, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Vamos a conversar a todas las parejas del convite Compartiendo con toda la gente de acá de Agua Caliente Esto es para bailar y para disfrutar Saludos para el convite Jocoteca del 23 de agosto Saludos para el señor alcalde Que haya para don Santos Calentum 100% Saludos a los amigos de Canillá Ven a bailar Píselo, píselo Oye, hola Ven a gozar Y superarles Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Amigos de Canillá Yo te acerco de mi vida Yo te acerco de mi vida Yo pienso en ti todos los días de amor Mira mi soledad Mira mi soledad Yo no me siento Ven, ven, ven A tu amor Mira, cuando fue quien más quiera tú, yo me quiero ver de nuevo en un, en toda la sol Mira, justo que eras tú mi bebé, más como yo de mi tu ser Mira a mi sola, mira a mi sola, que no detienes nada bien ¡Vamos en pareja! Mira, justo que eras tú, que te ha pintado con tu amor Mira, justo que eras tú, que te ha pintado con tu amor Y me distante con la piel, que no te debía amar Porque ahora pienso en ti más que ayer, mucho más Y ahora la blanca, ¿verdad?